Llegaron, llegaron, llegaron los goles de la semana, abrí la jaula y que entren no más para ver, por ejemplo, el primero, que será toda la jugada de Lampa, y el gol de Juancho Sanes para Italia. Del otro lado va a responder Jaime Delors, para México, victoria frente a Italia, mala semana para los tanos. En Portugal, pisa el pollo, gol de Faxo. Nigeria, que va a ver el Mundial por televisión, por lo menos pudo ver este golazo de Lanfranco, que arrancó para atrás, enderezó, tiró una pared, limpió a tres y definió cruzado, Lanfranco para Nigeria. Nacho Diolet lo va a hacer, pero el bebé Albani lo preparó todo. Compartí el premio, Nacho. Desde Oriente nos llega este gol de Rosauer, para Japón. Y atención, el gol de Brasil, gol de Brasil, Vargas, Totti, gol de Matica, saca número 8. Estados Unidos y un golazo. Por la jugada general, por la jugada colectiva, la construyeron todos. Lo remató Juan Pizal Duendo. De Costa de Marfil, que está doble pared. Jero, Juanito, jero. Definición, primer palo. Y una más dubla azul. Mati Madero, ubicación número 1.